Y vamos a presentarles a continuación a una palentina que está haciendo mucho porque nuestra tierra se conozca más allá de nuestras fronteras, pero también por sacarnos la sonrisa a los palentinos con motivos de esos que muchas veces solo nosotros entendemos. Ella es Laura Saez, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Diseñadora de moda y tiktoker, dos en uno. Sí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, primero diseño, diseño de moda y ya cuando acabé empecé con este pequeño hobby. Es crear contenido. Un hobby que en parte bebe de los primeros trabajos, vamos a decirlo así, en el mundo de la moda, ¿no? En un momento que decimos, ¿qué podemos hacer por promocionar en este caso la tienda? Sí, sí, efectivamente. Yo empecé a crear contenido porque estuve trabajando en Madrid en una tienda y ellos tenían muchos seguidores. Entonces, parte de mi trabajo era salir a redes sociales. Y, bueno, me di cuenta de que, en concreto, los vídeos en los que yo salía tenían bastante aceptación y muchas visualizaciones en redes sociales como TikTok o Instagram. Y cuando dejé de trabajar para centrarme en acabar mi trabajo final de carrera, empecé a utilizar mis redes sociales para promocionar Palencia. Y ahí surgió un poco la idea. Claro, porque en Madrid serías la palentina. La de Palencia. Bueno, si la gente sabía el gentilicio, que hay muchos que tampoco lo saben. Sí, también es verdad. Pero sí, sí, surgió también un poco... Es que está todo relacionado. Porque, claro, yo cuando en Madrid decía que era de Palencia, nos ha pasado a todos que te dicen, ¿de dónde? ¿De Valencia? Y tú, no, no, con P. O, ah, ¿y eso dónde está? Y, bueno, fue un poco como la motivación de decir, ya quiero que la gente sitúe, por lo menos en el mapa, mi ciudad y puedan, pues eso, ubicarlo, ¿no? Así que estaba todo un poco relacionado. Claro, y dice, hay que coger el toro por los cuernos. ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Pues esto que van a ver a continuación. ¿Sabías que yo no me tengo que arrodillar ante el rey? Y tú seguramente sí. Y dirás, ¿por qué? Pues por el simple hecho de ser mujer y de ser palentina. Y es que nos remontamos al siglo XIV, cuando Juan I reinaba en Castilla y León, pero fue derrotado contra Juan I, esta vez de Portugal. Por lo que Castilla y León pasa por un estado de vulnerabilidad. Y es aquí donde aparece el duque de Lancaster, que aprovecha la situación para intentar invadir la península. Es que la mayoría de los palentinos estaban en el frente luchando precisamente contra esta invasión. Así que en Palencia solo quedaban las mujeres, los niños y algún que otro hombre que por algún motivo no había podido ir a luchar. El duque se pensaba que la población les iba a ceder la ciudad completa ya que no tenían ningún tipo de protección. Pero no fue como él pensaba. Y es que las mujeres palentinas lucharon con todo lo que tenían, que por aquel entonces no era mucho. Y es que a consecuencia de esto, muchas mujeres palentinas y niños perdieron la vida. Pero fueron los únicos capaces de detener la invasión que se estaba produciendo en España. Así que para premiar su honor, Juan I concedió a las mujeres palentinas el privilegio de ser nombradas como caballeros de honor. Y portar la banda de oro, que hasta entonces era un privilegio que solo podían tener los hombres. Y es por eso que en nuestro traje regional tenemos una banda adorada. Los hombres palentinos no tenemos que arrodillarnos ante nadie. ¿Sabías esta historia? Pues mucha gente no, seguro, obviamente. Porque iba a decir, ni de Palencia lo conoce todo el mundo también, las cosas como son. No, claro, yo también intento promocionar nuestra ciudad para los propios palentinos. Muchas veces son cosas que incluso yo tengo que buscar porque digo, Jolín, tengo un recuerdo de esta historia, pero no sé concretamente cómo es. Entonces intento dar sobre todo datos curiosos y que hagan ver a la gente que tenemos mucha historia y mucha cultura. Claro, eso empieza a tener movimiento, empieza a tener repercusión. Y empezamos a ver cómo el contador de, podríamos decir contador de me gusta, según los casos, bueno, en Instagram, incluso en TikTok, va subiendo, va subiendo. Y claro, no pilla por sorpresa, pero bueno, supongo que también cambia las cosas. A ver, no pensaba que iba a tener tanta repercusión. Es decir, sí que, bueno, a mí me motiva ver precisamente que a la gente le gusta lo que hago. Y de hecho, el primer vídeo que hice para, en este caso TikTok, sobre Palencia, fue, no estaba planeado, simplemente subía de Cristo y dije, grabadme que voy, que tengo una idea. Y bueno, ahí dije, pues que mucha gente se reía de mí porque cuando decía que era de Palencia, pero que teníamos el Cristo más grande de España. Y reté al resto de ciudades a que dijeran algo que no superase. Y a día de hoy ese vídeo tiene casi un millón de reproducciones. Casi nada, un millón. Vamos a ver otro de los vídeos con otro de, vamos a decirlo así, de los baluartes, otra de las señas de identidad de nuestra tierra como es nuestra catedral. Hoy os vengo a hablar de la tercera catedral más grande de España, la Bella Desconocida. La primera piedra de la catedral se colocó en 1321 y la última más o menos sobre el 1516. Y aunque podemos decir que su fachada pertenece al estilo gótico, como se tardó tantos años en construir, también podemos decir que tiene estilo renacentista y barroco. Y resulta que los primeros príncipes de Asturias se casaron aquí, entrando por la puerta de los novios. Además, en la capilla del Sagrario compiten la importancia de dos sepultos, el de Doña Urraca y el de Inés de Osorio. La diferencia entre ambas es que Doña Urraca era reina e Inés de Osorio era una dama, pero hizo tantas donaciones a la iglesia que gracias a ella se construyó la mayor parte del crucero de la catedral. Así que como ambas eran importantes, la solución que dieron fue enterrar a Doña Urraca arriba, a Inés de Osorio abajo y para reconocer a Inés pusieron a sus pies la escultura de una doncella, de la que dicen que si tiras de la coleta se te conceden los deseos. Además, el reloj de la fachada tiene una curiosidad. A ver si sabéis cuál es. Otro de esos vídeos en los que mostramos nuestro orgullo de ser palentina, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad que estoy muy orgullosa y es lo que digo. Muchas veces no sabemos lo que tenemos en nuestra ciudad y la verdad que Palencia tiene mucha historia y muchas cosas de las que estar orgulloso. Y ha notado, percibido, en este caso Laura, una respuesta por parte de la gente positiva. Es decir, descubre, anda, pues resulta que al final sí que había cosas en Palencia. Ese típico comentario. Sí, sí, sí. Bueno, positivas y negativas también, ¿eh? Hay de todo en las redes sociales. Es lo que tienen, indiferentemente de lo que hagas en ellas. Pero sí que es verdad que noto muchísimo apoyo. Estoy, de hecho, muy agradecida porque lo normal es que la gente valore mi trabajo y de hecho también me motiva a visitar otras partes, a lo mejor algunos pueblos o gente que me dice ¡Ay, soy de aquí! Por favor, ven que tenemos una iglesia muy bonita, por ejemplo. Entonces eso también, ver que a la gente le haría ilusión, ver que hablen de su pueblo, a mí también pues me ayuda a decir, jolín, algo estoy haciendo bien que le está gustando a los palentinos en este caso. Bueno, es que incluso, vamos a decirlo así, saca su vena periodística para hacer entrevistas a la gente. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que más te gusta de Palencia? ¿Y lo que menos? En el poco comercio que hay. Vale, genial. ¿Cuál dirías que es la comida más representativa? Y la ministra. Vale, ¿y tu palabra favorita? Rodea. Genial, muchas gracias. A ti. Y la gente no sale huyendo, como nos pasa a nosotros. No, no. De hecho, ahora, hoy, iba por la calle porque estaba grabando una cosa por aquí, por la calle Mayor, y me han parado dos chicos y me han dicho, ¡ay, eres tú! Podríamos hacer una entrevista. Y digo, sí, ahora ya no, pero otro día la hacemos. Ya la reclaman. Es una estrella mediática. Claro, es lo que tienen las redes sociales, que tiene un gran impacto, tiene muchísimas posibilidades y permite llegar a casi cualquier rincón, pero también que gente que tenemos al lado, muy cerca, y que no somos conscientes, pues les descubrimos, ¿no? Y les conocemos. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, y además Palencia es lo típico que a lo mejor grabas a una persona y al día siguiente te enteras de qué es el hijo de no sé quién, que es vecino nuestro, por ejemplo. Lo bueno también de nuestra ciudad es que, pues, somos muy cercanos y, pues, la gente hace por aparecer también con buena intención en estos vídeos. Claro, que comentaba, no se ciñe solo a la capital, va más allá, va descubriendo también la provincia. ¿Cuál es el mayor descubrimiento personal? No que les hemos hecho a otros, sino que nos hemos echado a la carretera o nos hemos puesto a buscar información de un tema y de repente nos ha deslumbrado y... Buah, pues, ahora mismo no sabría decirte concretamente algo, porque sí que es verdad que a cada sitio al que voy aprendo una cosa nueva. Una cosa que, por ejemplo, me ha gustado mucho es preguntar a la gente de los pueblos, porque ellos mejor que nadie saben lo que tienen. Y yo creo que, o sea, respondiendo tu pregunta, lo que más valoro es precisamente eso, la cercanía de las personas. La gente que va uno conociendo. Yo diría lo mismo de la televisión. Mi experiencia en la televisión, yo creo que lo digo siempre, que lo mejor que me quedo es la cantidad de gente, de buena gente que he conocido. Ojo, se está viendo un vídeo donde hablamos de lo barata que es Palencia. Sí, vamos, punto para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y yo... Comprando a Diario Palentino, muy bien, correcto. Claro, al final es un poco lo que decíamos, ¿no? Vender las bondades de lo que tenemos. Sí, sí. Para los de fuera, pero que muchas veces también irnos de dentro. Sí, sí, yo ya te digo que ahora encima que he estado en Madrid, he empezado a valorar sobre todo esta parte de Palencia, que es bastante importante. Y esto que se dice siempre, claro, los que van a Madrid y dicen, es que la vida en Madrid, es que tenemos mil cosas que hacer, vale, por supuesto. Pero bueno, una vez que hemos estado allí, lo hemos visto, lo hemos vivido, volvemos aquí. No voy a preguntar con qué nos quedamos, pero ¿es para tanto? Es para tanto el que Madrid o Palencia... La diferencia, la diferencia hay que se eche en falta actividad en Palencia, que sea demasiado agobiante Madrid. A ver, yo sí que es cierto que encuentro la parte positiva y la parte negativa, como en todo, ¿no? Pero, obviamente, yo me quedo con Palencia. Sí que es verdad que he hecho en falta, pues lo que dices tú, quizá actividades o cosas que sí que... En la parte del comercio, ¿no? Cosas que nos permitan hacer dentro de Palencia y que no sea necesario salir de nuestra propia ciudad para hacerlo. Es lo único en lo que haría hincapié de que es necesario. Pero por el resto, la verdad, que yo me quedo con la tranquilidad. Y ojo, que estos vídeos, comentábamos, están sobre todo destinados a la gente de fuera, pero es que hay, vamos a decirlo así, otras creaciones audiovisuales que están dirigidas más bien a los palentinos. Vamos a ver a continuación una serie de memes, podríamos decir, de carteles de película, realizados al estilo Pixar, al estilo Disney, yo iría ya, con motivos y palabras muy palentinas, ¿no? Había que hacerlo también y eso ya está pensado más para los de dentro, para los de casa. Sí, eso ya no lo va a entender todo el mundo. Claro, vemos el abulto, que es el abulto, pues yo entiendo que obviamente por los namos de Monzón. ¿Cómo ha sido la selección de palabras y de temas? Pues los que yo creía que eran más representativos. Sí que es verdad que yo estas palabras a día de hoy las utilizo. Y volvemos al mismo tema de siempre, que cuando me fui a Madrid, yo las utilizaba como que pensaba que eran reconocidas a nivel, no mundial, pero de España sí, y me di cuenta de que hay muchas cosas que allí no conocen. Y bueno, fue un poco la investigación de decir, vale, voy a ver qué palabras me interesan y su significado y cómo lo recrearía para que sea visualmente atractivo. Bueno, a ver, que cómo no se va a sentir miles y miles de palentinos identificados con el Fasero. Por poner un ejemplo, pero que es que al final son muchas palabras que, como bien dice Laura, muchas veces, como aquí está en el acervo popular, es habitual en el día a día, el currusco, yo todavía llamándolo currusco y en otros sitios, el culo del pan, en alguna casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ejemplo, una que... ¿Qué dices? ¿De qué hablas? Sí, parece una chorrada, pero es salir del ácido y decir, bueno, vale. Y por ejemplo, banzo. Yo pensaba que todo el mundo sabía lo que era el banzo. Y no. A mí me pasó con la rodea. Sí. ¿Qué decía? Sí, pásame la rodea y te dirían, ¿el qué? ¿Qué dices? Esas cosas que... Sí, sí. Entonces, ¿qué dices? La rodea... Y no sé, era lo más normal, porque quiero decir la frase esta de, el chiquito se escolingaba, corito por el arambol, bueno, pues ya no son unas pistas de palentinismo puro y duro, pero que uno puede entender que fuera de nuestras fronteras, pues sean desconocidas. Pero claro, hay otras que es como que han estado con nosotros toda la vida, entonces lo más normal es que las conozca todo el mundo, ¿no? Efectivamente, pero... Entiendo que trabajando encima de cara al público en Madrid, bueno, a lo mejor no hablábamos mucho de banzo ni de... A ver, claro, no era justo palabras que utilizase, pero sí, sí, yo además eso, mi pareja que es madrileño, pues vas hablando y digo, cuando viene a Palencia, él me dice que los palentinos tenemos acento. Y digo, bueno, para mí los que tenéis acento sois los madrileños. Claro, a ver, todo el mundo tiene acento menos nosotros. Claro, sí, sí. Esto es así, quiero decir, creo que todo el mundo lo piensa. A mí me han dicho en Madrid, además, que parecía vasco porque hablaba cantando. Sí, es que me dicen eso justo, que hablo cantando. Y el leísmo, el laísmo, todo eso que sí que es más habitual, pero... Eso me cuesta a mí corregirlo. Mira que lo intento, pero... ¿Y cómo se elaboran estos? ¿Cuánto tiempo ha podido llevar la realización de, por ahora, estos? ¿De los carteles? Pues depende. Hay algunos que sí que me cuesta más, porque claro, hay que contar que es desde que nace la idea hasta que la creas y luego hasta que la publicas. Entonces, pues por cartel depende mucho, pero entre media hora, más o menos, cada cartel una hora es lo normal. Lo difícil es mantener, vamos a decirlo así, el ritmo, ser regular en las publicaciones, porque la gente demanda, claro. Sí, y también ser eficaz. No hacer contenido por hacer. Yo intento que mi contenido tenga siempre el mismo estilo o que esté siempre relacionado. Intentar que a la gente que le ha gustado el primer vídeo que subí de Palencia también le guste el último. Intentar mantener una conexión y, sobre todo, calidad. Y para toda la gente que quiera ver este tipo de contenido y que todavía no tenga localizada en redes a Laura, vamos a comentarles dónde, Instagram o en TikTok, ¿no? Sí. ¿Cómo buscarla? Vale, mi nombre... A ver, yo es que tengo en Instagram y en TikTok mi nombre de usuario es arroba Laura la tua vita, que significa tu vida en italiano. Bueno, me lo puse hace muchos años cuando empecé en redes sociales y a día de hoy pues lo mantengo. Y luego me he abierto recientemente una cuenta de Facebook, porque sí que es verdad que había mucha gente que me reclamaba que no tenía quizá esta Instagram o TikTok y empecé a subirlo para, precisamente, llegar al máximo de personas posible. Y en Facebook soy Laura Saez Fernández. Un poco más personal ya. Y un poco más sencillo también, quizá, para los que se les escapa un poco. Sí, sí. Más fácil. Pues muchas gracias, lo primero, por venir, Laura, y lo segundo, pues obviamente, por hacer este tipo de contenido que nos saca la sonrisa a los palentinos, pero que también ayuda a que se nos conozca más y mejor, sobre todo esas virtudes que tenemos, que yo creo que son muchas, pero que nos cuesta darlas a conocer. Efectivamente. Nada, es todo un placer para mí y muchísimas gracias a vosotros, primita.